...para que en todo caso se presione allí policía local. Aquí tenemos que hacer más peligros, a ver si se nos acaba el... ...la bomba y meternos la cuba. Espera, ¿no me suman? Mira, métele de vez en cuando, Iván. Métele de vez en cuando un poco de espuma ahí a la caseta. Dentro de la caseta. Abre la puerta, escribano. Métele arriba. No, pero no te vengas mucho. Ahora cierra... ¿Cómo? Métele, métele más. Espera, ¿no? Viene el aire hacia adentro. Cierra, Escri, cierra. Escri, cierra. Cierra, escribano. Venga. Cierra, que chica. Pues eso ya se ha comunicado con la gana. Cierra, que chica. Cierra, que chica. Cierra, que chica. Gracias por ver el video Gracias por ver el video